Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Quiero comentarles, como algunos de ustedes saben, estoy en un proyecto increíble que se llama Tu Cara Me Suena US en Univision, un reality show que ha sido increíble. Lamentablemente, hoy me toca compartir con ustedes que di positivo a la prueba del COVID, como varios de mis compañeros desafortunadamente. Me siento muy bien, mis síntomas han sido nulos, una tos casi imperceptible. Y afortunadamente, le pido a Dios y a la Virgen de Guadalupe que así siga y que esta aventura con este bicho, como yo le digo, sea de lo más amable y generoso conmigo. Les pido sus oraciones, su buena vibra. Voy a estar en contacto con ustedes. No se preocupen. Primero Dios, todo va a estar muy bien. Quiero agradecerle a Univision y a la producción de Tu Cara Me Suena, tanto amor y tanto cariño para mí. Les mando un beso, bendiciones, cuídense mucho y estamos en contacto. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Quiero comentarles, como algunos de ustedes saben, estoy en un proyecto increíble que se llama Tu Cara Me Suena US en Univision, un reality show que ha sido increíble. Lamentablemente, hoy me toca compartir con ustedes que di positivo a la prueba del COVID, como varios de mis compañeros desafortunadamente. Me siento muy bien. Mis síntomas han sido nulos, una tos casi imperceptible. Afortunadamente, le pido a Dios y a la Virgen de Guadalupe que así siga y que esta aventura con este bicho, como yo le digo, sea de lo más amable y generoso conmigo. Les pido sus oraciones, su buena vibra. Voy a estar en contacto con ustedes. No se preocupen. Primero Dios, todo va a estar muy bien. Quiero agradecerle a Univision y a la producción de Tu Cara Me Suena, tanto amor y tanto cariño para mí. Les mando un beso, bendiciones, cuídense mucho y estamos en contacto. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Quiero comentarles como algo.